La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana ha elaborado un plan específico para coadyuvar en el aniversario de la fiesta patria. La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, con la dirección de espacios públicos, el Departamento de la Guardia Municipal y Departamento de Emergencias Municipales, realizará acciones de control, prevención, seguridad y patrullaje durante todos los actos programados en la conmemoración del 194 aniversario patrio, de acuerdo a fechas y horarios establecidos. El inicio de la operación de control, esto se refiere a espacios públicos, va a ser a partir de las 16 horas. El martes 6 de agosto tenemos la ofrenda floral al monumento de Simón Bolívar, sumando un total de 27 guardias municipales que cuidarán ese sector.